Totalmente en vivo en esta hora de la tarde, buenas tardes, bienvenidos a nombre de las sociedades comerciantes y agricultores. Así inicia la presentación del comité, en esta hora de la tarde, los amigos quienes vienen con el fervor religioso, con la devoción a San Luis Gonzaga, que de luego agradecen al santo que precisamente permite otro año más de actividad. Otro año más de alegría, otro año más de presentación, otro año más de alegría para grandes mis chicos, para las personas quienes ya se dan su gran presencia en esta oportunidad, de luego de quienes nos visualizan, de los amigos quienes están a la distancia, pero están presentes con nosotros, virtualmente, a través de su móvil, a través de su dispositivo. Así que en esta oportunidad damos la bienvenida a todos los elementos del comité, a nombre de la asociación, a nombre de la sociedad de comerciantes, 20 y 21 de junio del año 2024, del Cantón Civilá, Santa Lucía de la Reforma, que año con año, presenta su homenaje, y desde luego este año y para esta fecha, presentan, nada menos y nada más, a los maestros de la marina orquesta, de los legendarios de Zunil, quienes en esta ocasión, quienes en esta ocasión son los encargados de animar esta gran fiesta, esta gran actividad, que estamos compartiendo a lo grande, en este día, especial precisamente, especial para los habitantes de San Luis Gonzaga, para los amigos y amigas quienes han hecho viaje, para los amigos y amigas quienes han venido de varios lugares, para venir a compartir esta gran alegría, para venir a compartir el homenaje al santo, que precisamente sigue bendiciendo a los habitantes de este lugar, en el negocio, en el trabajo, en el estudio, en la carrera de los estudiantes, y desde luego, los habitantes están agradecidos, Gonzalo y Gonzaga, por la intervención, porque precisamente, gozan de buena salud, precisamente, viven en armonía, precisamente, tienen la alegría en la familia, con los seres queridos, en la comunidad del municipio, a nombre de la celebración, del día 20 de junio, que se conforma, de la manera siguiente, a nombre del presidente Francisco Puzoi, defiendan la bendición, del vicepresidente Antonio Puzoi, secretario Juan Alfonso Luis Puz, del prosecretario Elmer Otoniel Domín Puz, del tesorero Cristóbal Tomuz, del procesorero nuestro buen amigo, Patasar López García, del primer coordinador, Diego Leonardo Puzoquín, del segundo coordinador, Diego Agapito Puzoquín, del tercer coordinador, Silvestre Luchici, del cuarto coordinador, Juan Luis Chivalán, alcalde municipal, del municipio de Santa Lucía de la Reforma, que el día de hoy, dan la bienvenida, y de luego, extiende, la cordial invitación, a todos los buenos amigos y amigas, quienes nos sacrifican, quienes nos visualizan, en esta oportunidad, para que sean parte, de todas estas actividades, que estamos compartiendo, actividades sociales, actividades culturales, las actividades deportivas, allá en el estadio de la localidad, desde luego, las actividades religiosas, allá en la iglesia, que precisamente, ha culminado, hace algunos minutos, desde luego, queremos enviar, nuestro saludo, a los hermanos, de la directiva, de la iglesia católica, de los diferentes maserales, de los conjuntos, quienes asistieron, quienes participaron, en las actividades religiosas, en el santo seminario, en los días principales, de la celebración, de la santa visa, precisamente, para ellos, va, nuestras felicitaciones, nuestra animación, también queremos agradecer, en esta oportunidad, la colaboración, de los amigos, quienes colaboraron, económicamente, y la invitación, para que, deseen hacerlo, la invitación, para que también, acudan, ahí con los amigos, de la junta directiva, que agradece, la colaboración, del centro, Antonio Putogui, desde la comunidad, de Chiepuyuc, Pamarilla, Santa Lucía, la Revolma, Agüéter Pérez Méndez, radicado, en Coyos, allá en Rancanza, Diego Púperuá, allá en Chucarná, Juana Ernista Pú, y Cotellá, de Chucarná, el profesor, José Ignacio, y el Coy Ramos, de Quiro Grande, Marta, soy yo, de Quiro Grande, Alfredo Mejía Pú, del Pará de Fatún, Vicente Pú y Mul, Chetillo, Toquín, de Estructura Metálica, Chetillo, Carlos Castro, Juanjo Vincandro, de Bellavista, Sergio, acá la pop, de Aldea Tunayac, maestro de obra, Arcadio, acá Ramos, de Aldea Tunayac, maestro de obra, así también tenemos, la cloración, de Alfredo Chilojabaco, desde Chequemeya, vamos a cenar, Pedro, Pedro Barrio, de Pino Grande, así también tenemos, la colaboración, de Julián, Chichín y Mul, Macario Puluz, de Pacabricán, Pacillo y Mul, Luz, de Punta Morral, Marcos, Manuel, Chichcastro, de Uantapú, Santa Lucía, La Reforma, Miguel, Zeruchi, Balández, Andalucía, La Reforma, Manuel, Ángel, Mejía, de Cable, y John Piag, Fernando Torres, de Chipón Grande, Manuel Castro, El Pará, de Chichcastro, Eduardo, Tojín, Hernández, Pantanioki, familia, Puyluy, William, Isabel, Ramírez, López, de Chinacá, Huehuetenango, Eugenio Hernández, Los Ángeles, de San Francisco, de San Francisco, de San Francisco, de San Francisco, Máximo 1, Máximo 1, del día 1 de noviembre, de Pamoche, Santa Lucía, La Reforma, Dendin, Juntó Gil, Diego, Luchitín, la colaboración de Roselia, Dómin Castro, Emilio, Lorenzo, Dómin Castro, Isaías, Maltazar, Cucú, radicado allá en Houston, allá en los Estados Unidos, en esta hora de la casa, también tenemos la colaboración de Jerónimo y Chichito Gil, radicado allá en los Estados Unidos. Así que entonces agradecemos ahí a los amigos y amigas quienes han colaborado de una y de otra manera. La invitación para los amigos que desean colaborar lo pueden hacer con los señores de la Junta de Equiva quienes ya lo tenemos por acá en esta oportunidad. El señor presidente Francisco defiende la visición que está en la esquina justamente donde pueden buscar en cualquier momento. Seguimos agradeciendo la colaboración a los amigos quienes han colaborado en esta oportunidad. el aporte de la ciudad. El aporte de Sergio Antonio Putoquín de Chacup, de Pamarilla, Werner Beres, Mente, radicado allá en los Estados Unidos, de Casa, Diego Fulminac, de Chucarnet. Así también queremos agradecer la colaboración de los siguientes socios el aporte de Scalvé, de Sicalte, honor, dislike, benefic接 de Scalte, hoy, Tomingán, Matanzali, Pucsoy, de Paco Urral, Fernanquilla, López, López, de Aldea, Jigoróx, San Pedro, Copila, Sergitín Alex Luis Barrera Trabajando en yoquia Agustín Barrera, Sartén De Cicalmé Estaba, soy de Cicalmé Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gustan los vegetarios Sigue con los pies en compás Otra vez la nena se para al bailar Baila fiebradita con el nero guán Otra vez la nena se para al bailar Y es una de media por nada Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gustan los vegetarios Y cómo lo mueve este guán Esa nena linda se para al bailar Baila fiebradita con el negro guán Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Creo que otra vez quiere bailar Pues le gustan los vegetarios Sigue con los pies en compás Otra vez la nena linda se para al bailar Baila fiebradita con el negro guán Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira qué tal Trae Marina Para ustedes de producción de Torrest En mí some de producción de La Brava Música 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 Saludos para los amigos de la Junta Directiva Y a los amigos Diego Gapito A su querida familia también que por acá se encuentran Bienvenidos Amigos de San Luis y Mirá En Corea Salud para con ustedes Vamos a eso Saludos para los amigos Dieguito Hueslac Oh yeah Los legendarios de Sony Oh yeah Amigos profesores de La Brava Bienvenidos Te digo de Profesiones Tópez Acompañándonos Te digo de Profesiones Tópez Salam para los amigos de Xepón Grande La gente de Pina Chiquito también saludos ahí Ángale vaquero Y ahora sí Con bonas Y son rielos A la granza viene la primera pareja La segunda La tercera La cuarta es a la última Salam para mis muchachos, bienvenidos Salam para Isaias Baltasar Pupu Radicados en Houston, Texas Verónimo Chichic Tojín Radicados en Houston, Texas Y luego también a Juan Diego Tojín Pupu Radicados en Nueva York, amigos colaboradores También saludos para ustedes Salam para la familia de su amigo Diego Agamito Saludos ahí Bienvenidos Ahora compadre Dímelo Y los que traen botas Que se agarren a las más buenotas Sí señor Y este sabor Y vamos a las chicas Chicas cometeras Eso La sexta pareja El mejor de la tarde para todos ustedes Agenda Karen Este lindo lugar De San Luis Sibila Gracias Gracias por invitarnos A la Junta Directiva A nuestro lugar Amigo Diego Agamito Nuestro saludo Especial Para todos ustedes Sean bienvenidos y bienvenidas Saludos a donde están acá Nuevamente Saludos amigos Félix Seguen conectadísimos También para Sebastián Saludos muchachos Para Mari y gente Saludos Y a Sebastino Los Super Legendarios Ahora sí Todos los hijos de compite Vamos a ver el chiquitruque Venga 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 Amigos de San Luis Sibila Dar el compadre Amigos Roberto Y mi salud Ándale chaparrita Ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Ándale gordita Golcelo gordita Ven a gozar conmigo Moviendo el cuerpecito ¿Y cómo lo mueve? Mueve Mami 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 Mueve, 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 chiqui, chiqui Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 chiqui, chiqui Quiero ver a todos los hijos del compite Dando una vuelticita, vuelticita, vuelticita La vuelticita Que, 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 que Y ahí empezamos A ver, los de salud civil A los amigos de la Contra Erectiva Ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Andale gordita Ven a gozar conmigo Moviendo el botecito Y como lo mueve Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 chiqui Mueve, mami, mami Mueve, 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 chiqui, chiqui Y todos los hijos del compite Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba A los amigos que andan visualizando Amigos de la primera pareja La segunda La tercera La cuarta La quinta Hasta la última Vamos a seguir Compreciando más de la buena música Siempre hay temas Que nos han solicitado Estamos Vamos a bailar Con los Super ¡Legendario! ¡Legendario! Ya es fin de semana Y me pienso divertir ¡Oh! 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 El viernes me desveló Y el sábado también El domingo me redó Con quien me quiera bien El viernes me desveló Y el sábado también El domingo me redó Con quien me quiera bien Y los hijos del compite Con la mano arriba Feliz, feliz Amigos de la junta electiva Feliz, feliz Habíamos radicados En la Unión Americana Feliz, feliz A los amigos Diego Agapito Feliz, feliz Y ahora Con cariño para la Sociedad de Comerciantes 20, 21 de junio ahí Gracias por invitarnos A todos los comerciantes ahí ¡Oh! 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 Música El viernes con Teresa Y el sábado Raquel El domingo vanisas La Que Me Trata Bien En el vernes con Teresa Y el sábado Raquel El domingo vanisas La Que Me Trata Bien ¡Oh! Bailar de caballito Ese ritmo más sensual Yo no bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Ese ritmo más sensual Yo no bailo contigo Si hay oportunidad Amigos de la primera pareja Feliz, feliz La segunda pareja Feliz, feliz Hasta la última Feliz, feliz A los amigos que andan visualizando Feliz, feliz A los amigos de Producciones La Brava Feliz, feliz Producciones Torres Feliz, feliz Amigos de Santa Nacía La Reforma Feliz, feliz A los super legendarios Feliz, feliz Los legendarios Solo en mi corazón En un rincón Va volando un paso No hay ilusión Hasta flor al espacio Y nada más Que recordar Los hijos vamos a amar Somos amigos Que niñez Y por eso te pido Ayúdame Hasta noche contigo Voy a salir En este mundo Me quiero sentir Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Elba, ayúdame Esta amistad he puesto Toda mi fe Elba, ayúdame Y tíndeme la mano De un hermano Elba, ayúdame Esta amistad he puesto Toda mi fe Elba, ayúdame Y tíndeme la mano De un hermano Cuando reírse De mi amor Yo que tanto la viste Se voló Ya pase días grises Y ahora cambie De un hermano De un hermano De un hermano Elba, ayúdame Elba, ayúdame Y tíndeme la mano De un hermano Elba, ayúdame Esta amistad he puesto Toda mi fe Elba, ayúdame Y tíndeme la mano De un hermano De un hermano Eso, continuamos, continuamos Saludos para los amigos De la primera pareja Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Los chicos del convite Queremos saludar A nuestro amigo Joshua López Sarachecha Muño Ángela Mantanico Daniel Chick Salad Imparable Yessi Ramírez Diego Losivo Héctor Manesto Gil Castro Para Isas y Fuentes Michelle Koshak Wicho Lárez Alicia Macarios Amigos que andan visualizando El saludito especial Amigos visitantes Y ambevereos Saludos amigos El Semi El Semi te vas Hoy me preguntaron Que cuál era Mi cerveza favorita Saludos el vino Yo contesté Yo contesté Se besaban por su boquita Pero me dijeron Una cerveza Como de mi estar de tequila Y me he reposado Me he reposado Pero reposado en su caminar Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata De hablar sobre ti En el momento de la luz Está doble cuando estoy borracho Solo dicen que el alcohol Solo dicen que el alcohol Y hace una gran memoria Para decir claramente Me he repito suficiente Para borrar nuestra historia Solo dicen que el alcohol Va a ser río Va a ser río Y va menos Pero menos Ese estado Hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Ven y tu alcohol Ven y tu alcohol No se tormento No dime por qué Lo olvido Caminando al lento Ven y tu alcohol Ven y tu alcohol No se tormento Y haces afuera Mejor vente pa' dentro Amigos de la junta electiva Y pa' arriba Pa' abajo Pa' siempre Y pa' dentro A los amigos que andan visualizando A los superfans Y yo sé que saludo Y yo saludo para el tribu Sé que me muevo de otro lugar A ver si dejo de Si salve Y ahora monte Yo me voy para acá Yo me voy para acá Pero a las cantinas Me olvidaré Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata De hablar sobre ti Me veo en todo lado Y hasta donde Cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le ha sido una memoria Parece que claramente No me veo suficiente Para borrar nuestra historia Uno dice que el alcohol Va a ser que yo viva menos Pero menos he pensado Más tan menos preocupado Porque no tengo todos, uno y dos Bebito alcohol Bebito alcohol Dime por qué lo olvido Caminando al lento Bebito alcohol Bebito alcohol Dulce tormento Y así se apuera Me vuelve el tema del sol Muy bien Y para arriba Para abajo Al centro Y fondo Bondo 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 Lo hiciste, hace bien las cosas, moriste Quiero pensar en el desquite, es tu herida Y esta tera, ya sabré que sobra que quieras No mando un piso con cualquiera, por aclarar Me anda faltando una pedra, no jala conmigo Va a pentear que era todo y callarse conmigo Dale, me dejaste un pico negra, me cuidaste Y digamos que la vida te aún es padre Y eso no se vale Miren en fe, una sacudida y una pa' delante Y oportunidades todavía invasen El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una pedra, no jala conmigo Va a pentear que era todo y callar el perdido Dale, me dejaste un pico de inseguridades Y digamos que la vida te aún es padre Y eso no se vale Miren en fe, una sacudida y una pa' delante Y oportunidades todavía invasen El mundo es muy grande No te creas tan importante Bueno, continuamos, seguimos alegrando en esta tarde maravillosa Siempre saludando para todos ustedes, la gente visitante que viene de diferentes lugares Sean bienvenidos y bienvenidas que están visualizando también a través de Producciones Torrens Que saludos, que saludos, que también especial ahí Audito, continuamos, seguimos alegrándole esta tarde maravillosa ahí Eso, y saludos para los amigos que van a visualizando Para exclusivos gatitos, Sebas González, para Andresito Vázquez Luis Cholares, Miguel Vázquez, Daniel Chick, a gozar Esperamos aquí Daniel Chick, esperamos Pero que tanto Santito es ¡Gracias! 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 Por la dama y por los amigos Así que por don Cabido me te giro razones Y si no hay visión, tengo un colección Y si no está moriré, el pez de la vida Hay devolución de él Pero que canto es cantito, canto nunca de vino Tanto que sin hablar, para tu camino Cuando no hay dinero, tienes requerido Me ha agradecido No tengo necesidad, de mitigar la amistad Hay el corazón, no la calidad De arriba y abajo, yo nunca me rango Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me viene el pensamiento De lo que te fue Y que te quisieras Hoy me estamos entrando Y miro paseo Y hago tu recuerdo He revisado el pasado De la mano que me he cortado He sido un cabrón Y que diga vado Muchos han cansado Tomar este potro No me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No encontrar contigo Por eso de gustos Siendo por la tabla Y con los amigos Así como Don Javido Que te sirvió razones En ti me miraba En mis corazones Vivo el pamoriche Que antes de la vida No hay revoluciones Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Ahí para ¡Gracias!